bienvenidos de nuevo a esto que es jugando en xbox series s mi nombre es adrián y el día de hoy quiero invitarlos a acompañarme a que veamos el rendimiento de hype busters el último dlc de year 5 corriendo en la consola xbox series s si quieren un juego que les saque jugo a esa recién comprada xbox series s la verdad es que este es el mejor ejemplo para ello primeramente vamos a ver el espacio de almacenamiento que ocupará este título en sus consolas es importante aclarar que yo solamente tengo instalado lo que es el dlc y la descarga base por eso solamente pesa 41.5 gigabytes es un juego optimizado que meramente ocupan una tarjeta de expansión de siguen o instalarlo en el almacenamiento interno no se puede ejecutar desde un disco externo así que tengan mucho cuidado con eso si quieren el juego completo con el modo multijugador con personalización completa y la campaña completa también el juego les va a estar rondando un tamaño de 100 gigabytes es bastante pesado y sobre todo considerando que esta consola tiene su almacenamiento algo limitado hay que considerar qué es lo que vamos a jugar más a menudo de este título y creo que es una opción bastante buena que nos dan para poder elegir qué queremos instalar del juego aquí nos encontramos con una configuración digamos resolución y tasa de cuadros por segundo que consta en campaña con un 1440p entre 1080 a 1440p a 60 cuadros por segundo bastante bastante estables lo que nos encontramos también en el multijugador es que podemos jugar a 120 cuadros por segundo ahí en el modo multijugador solamente no podemos jugar a 120 en modo campaña ni tampoco en este dlc hay que aclararlo porque muchas personas se me confunden y piensan que el juego todos sus apartados o digamos todos sus modos campaña y su y su multijugador se juegan a 120 y no solamente el multijugador mucho ojo con eso este título a pesar de haber sido desarrollado con un real engine 4 me parece lo que sigue luciendo bastante mejor que otros juegos que hemos visto en esta en esta generación y lo hace de manera excelente creo que de collision es una optimización perfecta una optimización de lujo en este en este juego a pesar de que sea un juego diseñado para la xbox one creo que se ve bastante diferente a esa versión se ve muy bien aquí en xbox series s en xbox x obviamente tenemos una resolución a 4k se ve mejor pero este no le pide nada este se ve también muy bien y sobre todo que la tasa de cuadros por segundo es bastante estable eso se agradece mucho quiere decir que hicieron buen trabajo y que nos esperan buenas optimizaciones al menos por parte de de collision sobre todo en un supuesto digamos y 6 no es si sale un juego yo de nuevo de esta franquicia vamos a tener una buena optimización si es que sale de la mano desde collision rápidamente los invito a darle like al vídeo ya en este punto nos regalarían un like con eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo como comunidad y que le llegue a más personas este vídeo y también así si no están suscritos al canal los invito a hacerlo ya que con eso pues crecemos más esta bonita comunidad de este bonito grupo de personas aficionados a las consolas de videojuegos y sobre todo a las consolas de nueva generación vean nada más esto esto se ve asombroso ahorita no tengo activado hdr ya que mi monitor pues de momento no es compatible y aparte tampoco la capturadora me parece que no 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 me permite todavía configurarlo con hdr pero si ustedes lo juegan en una pantalla 4k o en un monitor que les deje habilitar eso háganlo sáquenle el mayor provecho visual a este juego no se van a arrepentir y sobre todo que lo van a encontrar en game pass no sin hacer un gasto extra acuérdense que este juego también estuvo en una campaña mensual de xbox gold en games with gold los que lo pudieron aprovechar creo que lo van a tener para siempre va a ser un juego que siempre va a estar en su catálogo y es un juegazo se hace un título triple a es un título bastante bueno y que si son seguidores de la saga no se pueden perder para muchas personas que he visto que en el canal me preguntan que qué juego les recomiendo para estrenar su serie ss para sacarle jugo para ver qué tan potente es creo que este es una de las pruebas de las mejores pruebas no a pesar de que ya tenga pues dos años que se que se salió que se sacó esta optimización para 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 este juego sigue luciendo bastante bien para mí este fue el techo gráfico de la xbox one ya de aquí ya después empezó a batallar bastante para seguir manteniendo buenas buenos gráficos y buenas resoluciones al menos para mí vamos a eliminar unos pocos es que la tasa de 4 por segundo se mantiene bastante estable el retroceso está bueno aquí a ver tendré granaditas está buenísimo el retroceso ok vamos a pegarnos el tiro aquí con los con los malévolos estos yo creo que le corro para acá porque si no me van a matar no 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 uy 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 záfate 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 carnal záfate es todo esto es trabajar en equipo esto es trabajar en equipo y no frega de eres Espérense, espérense, espérense No le pegué a nada No le pegué a nada Ahí está, uno menos Ahora sí, ahora sí le pegué Es que esta cosa Tiene buena Tiene buen retroceso Tiene un buen de retroceso Ahí está Morido No más estos graficazos Qué chulada de maíz prieto Tenemos que venir a la cabina acá También un dato importante Es que en Series S no cuenta con Ray Tracing Aquí no tenemos Ray Tracing Ni nada por el estilo Pero aún así tiene assets gráficos altos O sea, se ve bastante bien Y la resolución le ayuda mucho Este juego no se ve para nada borroso Se ve muy bien Y pues el multijugador todavía lo siguen Lo siguen jugando Siga habiendo mucha gente en este juego Así que no va a haber ningún problema Si le siguen dando su oportunidad Es un juegazo Este es uno de los mejores juegos Del catálogo de Game Pass Del catálogo de Xbox Y lo tienen que probar Obviamente Si eres nuevo en el ecosistema Y ahora sí que has vivido Abajo de una roca Varios años Y no conoces para nada Juegos de Xbox Pues este es uno de los insignias Inclusive podría decir Que más importante actualmente Que un Halo Porque Halo Infinite Pues pasó al olvido bastante rápido Y Gears 5 creo que Sigue siendo un juego Que hay gente Que todavía lo juega bastante Entonces siento que sí Se le sigue cuidando muy bien A este título Ok, cuchilla electrificada Uy, agarré nuevo Ok Vamos a avanzar un poquitillo más Un poquitín más Creo que me van a aventar Unos mugrosos monos Por acá más Oh, manches Son un montón Ni una sola caída, eh Uy, 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 uy Ok Bueno más Graficazos Me encanta este juego Bueno chicos Por mi parte ha sido todo No quiero que se alargue más Este video Porque muchas personas Ya habrán visto Cómo se ejecuta este juego Pero para los que no Está dirigido Este video Espero que les haya gustado Dejen su like Compártanlo con sus amigos Y sobre todo Suscríbanse Si aún no lo están Mi nombre es Adria De Tecnodroidizados Y nos vemos En la siguiente emisión Tu Ya me mataron Adiós